La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro La Familia Musical ¿Qué es lo que es, la Familia Musical? Estamos aquí, Sabino Un abrazo a la Familia Musical Gracias a ver, me tiene ganado Y que es eso Que es lo que es, mi gente Es del show de La Familia TV Suscríbete, activa la campanita Dale me gusta Comenta Es importante que le den me gusta Y activa la campanita Para que así seas parte De nuestra comunidad Y nosotros seguir creciendo Como canal de YouTube Y creadores de contenido Así que ya ustedes saben Yo soy Angelizardo Y este es el show De La Familia TV Estoy aquí con el líder Y tenemos un invitado Muy especial Para nosotros Que estábamos esperando Más respeto Más respeto Más respeto Más respeto No, 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 no Un invitado muy especial No Una estrella ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Pues preséntelo a usted Ey Es un toy pen que está aquí Es Nefi Nefi Molina ¿Eh? ¿Qué es lo que? Está oseando el hombre ¿Qué es lo que es, mi hermano? No, Nefi es mío, lo sabe Positivo, positivo Gracias por la invitación Aquí estamos Para lo que ustedes crean Señores Nefi Molina Es el Se me va siempre Director regional Del Ministerio de la Juventud Director regional Del Ministerio de la Juventud Aquí en San Francisco de Macorís Sería 56 Orgulloso de aquí Y vamos Vamos a conversar Un poquito con Nefi Ya que él es un joven Muchacho joven Que ya tengo un tiempo Viéndolo desde la universidad Y ese tipo de cosas Y es un joven Que lo he visto Mucho incursional En eso de política Y ese tipo de cosas Pero hoy queremos Conocer un poquito de él Sí Conociendo primero Su infancia Para ver Cómo él llega Cómo llega Esa pasión Por la política Y cómo él Cómo fue su formación Esa tremenda formación Que él tiene Familiar y ese tipo de cosas Nefi ¿Dónde tú naces? Bueno, yo nazco Aquí en San Francisco De Macorís Tú eres neto Franco Macorísano Sí, sí, sí Ok Viví un tiempo En Las Sánchez Ok Cuando pequeño Luego en el centro De la ciudad Por la Salome Ureña Por ahí Ok Sí, sí Estábamos Crecimos ahí Luego nos mudamos aquí A Allen Sánchez Duarte En La Pangola ¿Cómo fue esa niñez tuya? En que estudiaste Colegio Escuela ¿Dónde? Pues fuiste popi Puiste guau 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 ¿Qué es lo que? En la primaria Yo estudié En el episcopal El inf Episcopal Popi El popi Ya Episcopal Infi Renacimiento Ya tú sabes Eso Eso no hay más Nada que no sea popi Usted va por ahí también Usted era popi Usted vivía en colegio también Pues eso son otros 500 Ajá Entonces El bachillerato lo terminé En el exilio Pepín Ok Ya ahí Me imagino que ahí Te formaste un poquito Con tus Sí, sí, sí Tus orígenes políticos Ese tipo de cosas Entonces ¿Cómo fue Cómo fue esa infancia En tu barrio A qué tú te dedicabas A jugarte pelota Vitilla Eh Qué tú hacías Cuando niño Pa' qué gol Con qué te embullabas Yo jugaba a béisbol Jugaba en una academia Ok En el sector No jugábamos tanto Porque yo duré Un tiempo viviendo Más en el centro Y ahí era medio Ok Un apartamento Ya tú te puedes imaginar Lo que jugábamos Era con Vamos a decir Con un vaso O una cosa En un pasillo De apartamento ¿No te dejaban salir Los papás tuyos? No, no me dejaban salir Ah, ¿pudirlo así? Un play que pareciera Un play 5 Un play 4 Los papás tuyos No te dejaban mucho salir Entonces No, no, no Tú eras un chamaquito De casa De casa De casa Claro Siempre por la línea Haciendo las cosas Tú eres un buen estudiante En la escuela Sí y no Ahí entre dos Sí, ahí Ahí Realmente No te puedo decir Que sobresaliente Pero Le poníamos atención Pasaste Que es lo importante Pasábamos con más de 80 Pasaba Por lo menos pasaba Pasaba Para que no vengas Así, vaya Claro, claro Que es lo importante Entonces ¿En qué momento De que tú eres un muchacho Muy joven ¿En qué momento Empiezan esas inspiraciones Políticas? ¿Empezas tú a perfilarte En esta área? Bueno, a mí la política Me nace Ser parte Ajá Ella me llevaba Luego ya más Fui creciendo Y me iba interesando Un poquito ahí Y me sentía ya Vamos a decir Pues redeísta En ese momento Yo siendo un niño Me gustaba la política Luego ya Que yo salgo Paso al Liceo Bercilia Pepín Ahí Incursiono En lo que es La dirigencia estudiantil Siendo parte De la fuerza En el Liceo En el Liceo Sí, ya en el Liceo ¿En qué grupo tú estabas? En el FJD FJD Sí, sí Entonces ahí ya Tú empiezas a orientarte Un poquito más De este tipo de cosas Ahí ya Los pensamientos Eran un poquito más De izquierda Sí Vamos a decir Yo no era de estos muchachos Que están por estar En los grupos estudiantiles Sino más bien Que me interesaba De verdad Tú eras aplicado Sí, sí Yo era aplicado Me gustaba Mantener la cosa Te gustaba estar siempre al frente Claro Bueno, sí Estábamos al frente Yo era de los De los tres principales Dirigentes del Liceo Tú eras los que armaba la huelga Vamos a despachar Podemos decir eso Que sí Prepárese Vamos a despachar Siempre al mando Claro Pero siempre por causa justa Por causa justa No puedo quitarme esta paja Verdad, sí Porque hay muchas veces Que lo hacen por Dique, por, por Dique, por Ay, la que yo Patrío Sí Ese tipo de cosas Sí A ver, sí El audio Ahí sí Ahí, ahí Ok Entonces, Nelfi En esos momentos Que tú estabas en el liceo Que convocabas Ese tipo de cosas Yo me imagino que tú tenías Tú eras popular En esos momentos Vamos a decir que sí Yo tenía un Tenías tus rangos Por así decir Tenías tus rangos Nos hacían mucho caso Tenía algo en particular Que mi papá es O era profesor Allá en el liceo También, ok Entonces Había un pequeño choque Porque yo era De los cabezas calientes Del liceo Pero mi papá era profesor A ver, tú eres la cabeza caliente En el sentido En el sentido Ya, ya De los movimientos Muchachada Sí, sí Claro, claro Entonces Los profesores me decían Mira Tú eres el hijo de Molina Tú tienes que portarte bien Y yo El profesor es él No soy yo Déjame tranquilo ¿Y en tu caso No te llamaba la atención Tu papá? Sí Me jalaban las orejas Pero Tuviste mucho inconveniente Con tu padre Bueno ¿Qué pasa? Sí Tuve unos cuantos choques Ok Pero ellos entendieron Que me gustaba Y que Que era como Se estaba convirtiendo En tu pasión Sí, sí Ok Lo que También aparte de eso Yo no O sea Durante el tiempo Que yo estuve en el liceo Y mientras fui Dirigente estudiantil En el liceo Yo nunca dejé de trabajar Yo estudiaba Ok Yo trabajé En un supermercado De aquí Desde bastante joven Ok Y siempre Tú sabes Me mantenía Se desconectó Otra vez Ok Me mantenía siempre Vamos a decir Un poquitico independiente En esa parte Ok Entonces Nunca di problemas De que me fuera Buscar una guagua De la policía En mi casa De que yo andaba De noche Haciendo y deshaciendo No, lo tuyo Era en la mañana En tu liceo Más nada Ya ¿Cuál fue la huelga Que más te impactó A ti? Que más tú dijiste Wow, recuerdo esa huelga Por X razón ¿O en cuál Tú más tiraste piedras No, pero La que yo más Recuerdo No fue en el liceo Sino en la En la universidad Ah, pues tiraste piedras En la universidad Sí, sí Pero Yo estando en el liceo Tú sabes que Bucas refuerzos Claro, claro, claro Eh Mi primera movilización En la universidad Fue un día de mi cumpleaños Ok Y ese día Yo lo recuerdo Con mucho ¿Sale organizarte tú? No, no, no Eso se organizó allá Ok Eh La recuerdo Porque fue el día De mi cumpleaños Y ese día Nos quemaron feo Con un par de bombazos Y esa no se me olvida Pero en el liceo No, no recuerdo Como una La primera que tú organizaste ¿Cómo fue? Que te tocó A ti organizarla No, no No recuerdo Realmente Pues fueron muchas Me imagino Sí, sí No recuerdo Pero la más épica Que tú dijiste No, vamos Vamos para acá No, porque a veces No era una decisión De uno solo Sino que Tú sabes Sí Pero yo me imagino Que en algún momento Tú llegaste a ser Líder principal Que era Vamos a hacer todo Y está haciendo falta Unos libros Y ese tipo de cosas Sí, sí, sí Siempre parecían Que faltaban butacas Y demás libros Que faltaban profesores Tú sabes Injusticias Claro Y demás Dentro del centro ¿Por qué siempre Esos grupos estudiantiles Se van por la izquierdita? O sea ¿Cuáles son sus ideales De esos grupos políticos De esos grupos De los universitarios Y de liceos Ya que tú Bueno, mira Tú sabes qué pasa Nada Se desconectó Se desconectó Dale, dale Tú sabes qué pasa Mayormente La izquierda En nuestro país O en el mundo Ajá Piensa Que las conquistas Con la rebelión social Con la rebelión En las calles Es más efectiva Que con lo pacífico Bueno, luego de agotar Una agenda De actividades pacíficas Mayormente Lo que hacen Estos movimientos De izquierda Es que van A la rebelión social A las calles Que mangó Que tiran piedras Y demás Y eso es lo que Ellos consideran Ya yo no pienso así Ya por eso Salí de ese movimiento De esos movimientos Por allá por el año 2013 2014 Oh, ya tú Te saliste No, claro, claro Yo desde el 2013 Ya no pertenezco A esa organización Luego pasamos A lo que es El FES 16 Ya en la universidad El Frente Estudiantil Socialista Democrático Que es un Frente Estudiantil De derecha Bueno Izquierda Social Democrática Con otros pensamientos Más acabados Con más Integración social Pensando en lo que es La paz De todos los ciudadanos Y así Pero ahí Entonces tú Pero ahí por ejemplo Continuaste haciendo Más o menos lo mismo Porque aunque sean diferentes Es casi la misma Es defender Bueno, los pensamientos Son diferentes En acciones Ajá, son pensamientos diferentes En acciones Y lineamientos Ok Nosotros consideramos Que si yo puedo conseguir Que esto lo muevan Aquí Si yo quemo una goma Si yo tiro una piedra Ok Simplemente con una carta Visitando a la persona Que está encargada de mover Eso es mucho más fácil Ok Tú te ibas por el lado Más pacífico Sí, ya por el lado De la paz Tranquilidad Hablando Dialogando Sí Entonces ¿A qué edad tú Entraste a la universidad? ¿Y qué edad tú Estudió en la universidad? Eh... ¿Qué edad yo entré? Se le fue el lejo ¿Qué edad tú tienes actualmente? Yo tengo 27 Ajá Yo entré en el 2014 Ok Por ahí ¿Y qué edad tú Estudiar? Yo en ese momento Entré a estudiar Ciencias Sociales O sea, que ya tú Cambiaste de carrera Sí Entré a estudiar Ciencias Sociales Eh... En la UAS Ok Ya luego Eh... Pasaron unos cuantos años Eh... Y me cambié a derecha Y actualmente ya Casiamente estamos Finalizando Finalizando la carrera Sí Y también somos estudiantes De Ciencias Políticas Sí, sí Aquí en la UAS Y en la Nordestana Derecha Oh, tú estás estudiando Dos carreras al mismo tiempo Bueno, al mismo tiempo No Eh... O se puede decir Ya tú estudiaste una ya Pero hay un... Terminando una Ok Entonces la otra Eh... La de Ciencias Políticas Es aquí en la UAS ¿Y la empezaste después? Sí, ya yo la empecé Pero la llevo más Al paso Al paso Sí, sí Ok Y cómo tú Cómo tú te haces Para estudiar dos carreras El trabajo Tú que estás En un nivel ahora Políticamente Sí, sí Que se está trabajando Representando Por así decirlo Sí, no, bueno Dedicándole tiempo Dedicándole tiempo Dedicándole tiempo Uno dividiendo el tiempo Eh... Pensando siempre en Culminar esas metas Que uno se propone La pregunta del año Con todo ese Ese tiempo arriba Que tú tienes Con todo ese estrés Por así decirlo también ¿Tienes Nefi Molina pareja? Claro Nefi Molina casado Sí, sí, sí Ok Y Yo creo que hasta Hijo, tú tienes hijos No, hijo no ¿Y cómo se hacen? ¿Cómo se hace qué? No, no ¿Cómo se hacen Para dedicarse tiempo A tapabesas? No, no Salimos en la mañana Ya en la noche Yo regreso Y... Está en su casa tranquilo Un hombre Muchacho que está Emprendiendo su Su camino Y creando, ¿verdad? Su imperio Ese tipo de cosas Entonces en la universidad ¿En qué tiempo Tú te das cuenta Que tú puedes Incursionar Ya de lleno En la política Bueno Ahí Sí Entonces Al yo estar En los grupos estudiantiles Dentro de la universidad Es casi mente lo mismo Que uno hacer política Afuera Claro Un poquito más complicado Pero es casi mente lo mismo La cercanía con las personas Dentro de la universidad Hay elecciones En algunos tiempos Claro, claro Para la federación De estudiantes Entonces ahí ya yo Porque en sí Estaba haciendo política Pero estaba haciendo política Claro Fuera de una organización Política principal Entonces ahí ya yo veo El acercamiento Que tengo con las personas Y digo Tengo que dar el paso Realmente ya Te inscribiste Te inscribiste Sí, sí El padrón De los compañeros Yo era PRDista Me sentía PRDista Entonces cuando pasó aquello Yo era menor todavía Me parece No recuerdo muy bien Entonces ya Eh Y pasé al PRM Me inscribí en el 2014 Desde que se abrió el PRM Me inscribí ahí Te inscribiste Y ahí empezaste Sí, empezamos ahí Pasó un tiempo Eh Después Yo salí de la empresa Donde trabajaba Me fui con intenciones De De pasarme un tiempo En Estados Unidos De vacaciones Y cuando yo estaba allá Entonces El hermano Alex Díaz Se comunicó con nosotros Ok Y cuando eso Él estaba allá En campaña política Para Ok Las elecciones Del 2016 Estaba armando su proyecto Y me dijo Venga pa' acá Yo lo necesito Entonces O sea que tú tenías Buena influencia Entonces Si el hermano Alex Díaz Te comunicó Se comunicó contigo A él le comunicaron Que tú eres un joven Que yo era una persona buena Que podía ayudarlo Ok Exactamente Se puede decir Que por la universidad Te despertó el hambre Entonces De lo que es la política Y se dio a conocer Y te íbte a conocer Dentro de la universidad También Dentro de gente grande Bueno Yo digo que desde el liceo Porque yo Hoy digo Que si yo no hubiera tomado Si yo no hubiese tomado La decisión De yo salir del colegio Renacimiento En segundo de bachiller Y pasar al liceo Fue una decisión propia Personal Porque yo consideraba Que debía de cambiar De ambiente Claro Para yo madurar Un poquito más Yo no hubiera No hubiese estado Donde estoy Hoy en día Yo quizás no tengo Gran cosa Pero hemos conseguido Muchas cosas Y es con sudor Sueños Trasnocho Hambre Y de todo Gracias a Dios Hoy tenemos una posición Buena dentro del gobierno Y del partido Gracias a esa posición Que tuviste ¿Aspiras hoy en día A otro cargo político? Antes que nos hable Un poquito de eso Vamos a preguntarle La pregunta es ¿Cómo él llega a esa posición? O sea ¿Cómo tú entras A la posición Que tú tienes hoy en día? Bueno Como te decía Yo coordiné Alex me llamó Entonces en el 15-16 Cuando fueron a la campaña Yo coordiné la juventud Alex Díaz alcalde Ahí hicimos un buen trabajo Teníamos un grupo De más de 600 jóvenes Organizados Organizados Ok Ya cuando el hermano Toma posesión En la alcaldía Los designa como director Del departamento De la juventud Ahí duramos los cuatro años De su gestión Haciendo un buen trabajo Y ya para las elecciones De 2020 Fuimos parte De lo que fue La dirección municipal De la juventud De la coordinación De campaña Entonces Ahí Yo quedé Como coordinador Municipal De campaña De Luis Abinader A nivel de la juventud Y Por ahí se dio Se dio Se dio ese cargo Que tiene ahora Se dio por ahí Ok Ahora sí Por el buen trabajo Que hicimos Ok Ahora sí Va la pregunta de usted La pregunta era ¿Tienes aspiraciones A otro cargo político? Sí, sí Hay que ir calando Claro, claro, claro Claro Eh Yo aspiro actualmente Hace unos días Lancé una precandidatura A lo que es regidor Por el municipio De San Francisco De Macorís Ok Eh Por el PRM Entonces Nada Vamos a A ver si El primero Si primero Los compañeros del partido Consideran que yo puedo ser candidato Ok A las elecciones O sea Que tú Tú vayas ahora Vamos a decir A un eliminatorio Un ejemplo Son unas primarias Una primaria Donde los que son miembros Unas primarias cerradas Donde los que son miembros De la Del partido Del PRM Ok, ya Entonces Eh Van y votan El primero de octubre Serán esas elecciones Eh Los miembros del partido Van y votan Por quienes serán Sus favoritos Y vamos a ver Cómo nos va Claro Estamos haciendo ¿Tú consideras que tú tienes Una buena influencia Dentro del partido Ya que tú ha desempeñado Dos buenos cargos Sí, sí, sí Actualmente también Soy secretario general Ah, claro De la De la juventud A nivel municipal Claro Eh Y estamos ahí Realmente Claro Mira que bien ¿No? Yo espero que Es verdad Ya tu influencia La que tú tienes Dentro del partido Eso te ayude Y tú puedas Ser entonces Candidato electo Para 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 Perder una Unas regidurías Unas regidurías Yo Yo En lo particular Veo un 100% Que el Nespo Ha aparecido Gracias No hay mucho Que decir De tu cargo Explícale un poquito A los muchachos jóvenes Que nos ven De qué se trata Tu cargo Lo que tú ejerces Sí, mira Eh Nuestra posición En el Ministerio De la Juventud Para el que no sabe El Ministerio De la Juventud Es la institución Que está creada Bajo la ley 4900 Con la finalidad De Darle Seguimiento Apoyo De crear Políticas públicas A favor de los jóvenes Las diferentes áreas Como lo que es El empleo Deportes Emprendedurismo Etcétera Es como Una mano amiga Para los jóvenes Eh Para darle Eh Estar ahí Es un soporte Eh A nivel educativo También Nosotros intervenimos Y damos Apoyo educativo A los jóvenes A través de A través de Aquí atrás Aquí atrás Sí A través Van cinco veces No tienen hecho Que hay eso Sí A través A través de cursos Eh Becas Que ya actualmente Hay Eh Que antes Se otorgaban A través del Ministerio Ya hoy en día Se otorgan a través De la Mesita Eh Y nada Realmente Estamos ahí Para ser un soporte Para los jóvenes De nuestro país Ok Y se te acercan Jóvenes Si hay jóvenes Que te llegan Te conocen Te hacen alguna pregunta Sí, sí Sí, sí Claro, claro En la calle Siempre Uno Sí Lo reconocen Hay gente que me dice Yo te conozco Yo ¿De dónde? Tú sales mucho en televisión Ok Ellos Sí, sí Sí, sí Claro Está llamando Para Tarimo Seguro ¿Qué es lo que? Está en el aire Yo sabía Está en el aire Dale retorno, Junior Ahí está en el aire Se escucha Se escucha bien ahí Sí, sí Ahora sí Saludo a todos los muchachos Del staff De la familia TV Sí Y a todo el pueblo Franco Macorizano Estoy llamando Para Felicitar a mi amigo Y mi hermano De Fimolina Que es un joven Que merece ganar Como regidor En nuestra ciudad San Francisco Macorizano Y sabe que lo quiero mucho Que aunque yo esté También como precandidato Ah, ustedes van competencia Los dos Ok Si yo tengo que dividir Un voto entre los dos Ya tú sabes Que Mayara va a votar Por él Ya Ya Que tiene para adelante Y que la juventud Se está empoderando En lo que es La política Y el buen servir A la ciudadanía Ya ustedes saben Me está mandando Y saben que Cuente conmigo Para lo que sea No Y te esperamos aquí Néstor Flow Gracias, gracias Néstor Para el equipo de seguridad Y todo El fronteo Ya Gracias Ya tú sabes Gracias No, no Esto Es un caso No hermano Gracias Yo sé que así es Y usted sabe Que en caso De yo No pasar Y usted pasar Usted cuenta con mi apoyo Es lo mismo Lo mismo Algo de ustedes Ahí dentro Que gane el mejor Exactamente Me entiende Y el que tenga Mi experiencia Entonces Ya para finalizar Nelfi Donde la gente Te puede encontrar En las redes La gente del partido ¿Cuándo es que son La ¿Cómo es que se dice? La convención La convención Para que tengan activos Y ese tipo de cosas Los muchachos jóvenes Del partido Bueno, la convención Es el Primero de octubre Tenemos hasta El mes de julio Para inscribir Los que deseen Ser parte Del partido Revolucionario Moderno Este Es un espacio Donde tenemos La oportunidad De seguir creciendo Como jóvenes Inscríbase Hacérquese a mí Hacérquese a un amigo Hacérquese a un amigo Suyo Que sea parte Del partido También Para que lo inscriba Es bien fácil Y sencillo Y Este Mis redes sociales Son bien sencillas Nefi Molina N-E-F-I Y latina Molina Es bien fácil Nítido Un mensaje Hay a la juventud Que te sigue Y que te va a apoyar A ti ahora En tu candidatura Si, si No, y no solo A la juventud Sino a todo el pueblo En general Vamos Estamos dando el paso De buscar la manera De acercarnos Desde el ayuntamiento Municipal A darle la mano Amiga a nuestro pueblo Creo que estamos Capacitados Para estar En la En la sala capitular Para Como dice mi eslogan Con Ideas Y objetivos Claros Vamos a buscar Un mejor San Francisco Ah, un aplauso Para Nelfi Molina Que estuvo con nosotros Gracias Nelfi Por visitar Nuestro espacio Gracias a ustedes El show de la familia TV Así que ya ustedes saben Mi gente De YouTube De Facebook De Instagram Suscribanse Activen la campanita Denle me gusta Así que ya ustedes saben Nos vemos en otra entrega Vamos allá Poe Chau 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 Chau